¿Qué onda champis? Soy Jorge Hays y bienvenidos a Pokémon Showdown. Claro que sí, vamos a hacer unas dos o tres peleitas random, ¿vale? Tengo que decir antes de comenzar que este es el último video de Showdown que subiré, ¿vale? Hace tiempo inicié una serie, por así decirlo, de unos 20 capítulos. Y este es el capítulo número 20 de esa serie, ¿vale? Así que, pues, aquí se acaba, ¿no? Bueno, en el futuro seguramente siga subiendo más Showdown, pero ya será algo más random, ¿vale? Ya será, si me apetece, lo subo y si no, pues no. Y ya no será obligatorio como este video, que lo tengo que hacer sí o sí para ya poder acabar esta serie. Y, no sé, vendrá algo más, algo más vendrá, claro que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una batalla al azar. Nuestras peleas random, a ver. A ver qué tal. Vale, me abre con un Houndoom. Y yo tengo a un... Ah, vale, vale, perfecto. Perfecto, vamos con Tierra Viva. Cambió el asqueroso, Tierra Viva no le va a hacer daño. Ah, pues sí. Inmune, no. Vale. Ha sido muy inteligente. Volador Roca. Vamos con Tóxico. Y me hace caca. ¿En serio? Vale, 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 vale. Pues puedo hacerle... Puedo llegarle con Gran Bull. Con Farfetch'd. Vamos con Gran Bull. Vamos con Gran Bull. A ver, Gran Bull, por favor. Intimidación, perfecto. Le dejamos el ataque, perfecto. Campana Cura. A ver, vamos con... Me pone las piedritas en serio. Ya vas a empezar a ser pesado. Mugre. A ver, Thunder Hape. Oh, Thunder Hape. Hubiera visto antes esto. Y me hace caca. Vamos con Tornados. Vamos con su hermano en su forma tótem. Cambio de sentido. Provocar. Vamos con Kick Off. A ver qué tanto daño le hace. No le hace mucho. Pero le quitamos el objeto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Hay que matarlo. Hay que matarlo, sí o sí. Porque este... Este mendigo es un problema. No, lo aguanta. ¿En serio lo aguanta? ¿En serio lo aguanta? Vale, hay que... Hay que... Hay que... No, o sea, es que no. Hay que intentarlo. Hay que intentar arribar. A ver. Vamos con Volver. Lo aguanta, perfecto. Destázalo, destázalo. Bien. 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 Este Farfetch creí que no iba a hacer nada. Pero al final sí que ha hecho. Y se agradece, Premo. Se agradece. A ver, sácalo, sácalo. Saca tu Pokémon, anda. Que tienes todo tu equipo. O sea, esta pelaya la perdí, eh. Esta pelaya la perdí. Grumpy. Uf. Uf. Bueno, vamos con Nick Slash. A ver si lo... No. No, es que... ¿En serio? Grumpy Gema es rápido. ¿En serio? Vamos con Gengar. A ver si lo puedo... No, ya no puedo mega evolucionar a nadie. ¿Puedo hacer un movimiento Z? No, tampoco. Y no tengo ningún ataque de tipo fuego. Eso es un gran problema. Solo puedo hacer... Oh, bueno. Lo envenené. Bueno, 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 bueno. Y... Uf. Vale. Gengar es más rápido. Eso es lo bueno. Que Gengar es más rápido. Así que al menos le voy a poder bajar vida. Ahí está. Y el veneno debería matarle. El veneno debería matarle. Vamos, veneno. Vamos. ¡No! Un PS. Madre mía, Willy. Un PS. No, es que aún así no voy a ganar. No, ni de coña. No gano... Ni en mis sueños más guajiros. No. Aquí hay que aceptar que ese es un temazo de combate. O sea, me refiero a la canción. O sea, es un temazo. Wow. Vale. Vamos con Edge Stone. Sería lanzarrocas o algo así. ¿En serio? Roca afilada. Vale. ¿Pero en serio lo fallas? Ya valió. Todo porque falló el roca afilada. Wow. Veneno principal. Vale. Vamos con otra, pero esta que sea... Random batalla doble. Vale. Vamos para allá. Una pelea doble que sea random. Una pelea doble que sea random. Claro que sí. Claro que sí. Vamos para allá. Vale. Abrimos con un Hitmonlee y un Jirafari. Un Tapu Lele y Kindra. Uf. Esto va a estar canijo porque... Un tipo Hada, tipo Dragón, tipo Agua, tipo... Vale, vale. Se complementan bastante los asquerosos. Psíquico Hada y Dragón Agua. A ver. Hitmonlee. Hitmonlee que haga... Avalancha. Que atacaría a ambos. Y Thunderbolt... A Kindra. Kindra hay que vencerlo así así porque hasta Kindra es un gran problema. Ahí está. Avalancha que va a ambos. Kindra recibe el rayo. Este falla su ataque. Rayo de hielo. Ok, perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos con Avalancha de nuevo. Y Thunderbolt a Kindra. Ya está. Por lo menos Kindra, ya está. Por favor, la Avalancha... Si la Avalancha destruye al Kindra, esa protección. Vale, se protege de la Avalancha. La protección lo protege del rayo. Se ha trabado. Cosa y no sé por qué. Vale, el rayo, ahí está el rayo. Lo protege, lo sabía. Lo sabía. Viene a Jirafari con una bola, no sé qué. Vale, a ver. Mega evolución. No me tocó mega evolución. Eso es malo. Vamos con Smyrle. Y a ver si Smyrle puede hacer algo. Vamos con Avalancha. Y Smyrle que haga... Espora en Tapu Lele. Tapu Lele... Si logramos con la Espora dormirlo. Uff. Vale, Espora, Espora. Vamos a Espora, Espora, Espora. El rayo de hielo. Ya valió. Vale. Hitmoli, Hitmoli, Hitmoli. Uff. Uff. Vamos con Simi Sage. A ver. Tengo que hacer algo. Patada Salto. En Kindra. Giga Drenado en Kindra. O sea, voy contra Kindra a muerte. Aunque fue... Uff. En serio. Uff. Mínimo, no, es que debería haber usado Avalancha mínimo para darle a ambos. Había perdido Himnoli que me estaba ayudando mucho. Ya, no, esta pelada ya la perdí. Sí. Smyrle, Willy. De repente se ha trabado una forma asquerosa que no veas. Vale. Tundo. Lo siento... Tundo. Esperemos que sea más rápido. Por favor. Y... drenado no espero 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 tú no paraliza vale este x va a ser más rápido porque es porque sí porque yo lo sé vamos con giga drenado en tapulele para ya vencerlo vamos todo x eres más rápido yo sé que desmarra y lo cambia bueno al menos le hizo daño a lican rock al menos al menos vale lican rock es tipo siniestro cuidado porque todo x es tipo hada tipo hada y aparte tipo tierra o sea todo x por favor tienes que ser más rápido que lican rock no tú sí me chase y me chase tiene que ser más rápido a ver tú en el turner hay en quien en el lican rock hay que paralizar al lican rock y giga drenado en lican rock por favor si me chase y me 6 por favor si me 6 por favor ferro se va a echar a no es que ferro va a ser más rápido y se va a echar así me 6 si ahí está hasta que te dije pues que deber lo previsto antes vaya equipo más lento que tengo sólo me queda un poco más si me dice que es tipo fuego así que con una roca filada este lican rock lo va a vencer por es fácil y rápido o sea que quieras que te diga vamos ahí está ahora a ver hierbalazo en lican rock que ya valió de todas formas madre mía episodio tan más fail o sea va a ver mínimo quiero una victoria por favor a ver a ver vamos a ver random normal vale creo que se me dan mejor las normales que las aleatorias sabes o sea digo las las o sea me refiero a las individuales a las dobles vale son mejor a mí se me dan mejor vale insecto roca vamos con close combat vale lo aguanta bastante bien muriento suco muriento ya que tóxico vamos con el tóxico ahí está lo envenenamos diversión tóxico primero vale 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 estaba bajando más estadísticas a muerte o sea asqueroso y vale 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 este este ataque me vale este super punch va a ser más rápido shoggle no sigue siendo más rápido vale no creí que quitaría más creí que quitaría más el ataque anterior pero ya creo que no vale lo que lo bueno es que es que me está ayudando el tóxico así que eso eso me mola esto sí que me mola vale vale las rocas hacen daño claro que sí el tóxico perfecto y a ver giro rápido de giro rápido ya para esto sale ya no hacerlo sufrir a ver rápido giro rápido vamos vamos con el giro rápido que no atacas o qué me voy a poner aquí el temporizador para obligarlo a que ataque que se desconectó se desconectó parece que se desconectó este lgs lgs 23 no ya se acabó gané guau pues no quería ganar de esa forma no vamos con otra no 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 quería ganar esta forma o sea qué asco no vamos con otra partidita a ver quédate tú retró tonto ahí está gracias una vez con un dióxido asqueroso vale tengo un persian tengo un persian que es mente es físico a ver no 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 nada no 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 Lo va a cambiar. No lo cambió. Bueno, me sorprende. Me sorprende que no lo haya cambiado. Pero se sube la vida. Vale, tiene recuperación el asqueroso. Parece que va a estar así, recuperándose. Vale. Entonces vamos con cambio de sentido. Que es de tipo bicho. Y esto debería hacerle mucho más daño. Ahí está. Y ahora tengo que cambiar. Vale, vamos con... Pangoro. Tipo lucha siniestro. O tipo siniestro puro. No, lucha siniestro. Se recupera. Pero un golpe de este Pangoro lo tiene que destrozar sí o sí. Vale, ahí va. Vale, 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 vale. Vale, vamos con... Kick-off. ¿No es lo mismo un kick-off de Pangoro? ¿Qué del otro? Ahí está. ¿Qué te dije? No es lo mismo. No es lo mismo. Kick-off de nuevo. ¿Retrocedió? ¿Qué hizo? No, no pasa nada. No, este deuxis ya fue. Ya fuiste deuxis. De este verte son curado mejor. Bueno, aunque no. De todas maneras lo iba a matar. Así que dijo, bueno. Al menos le va a hacer un poco de daño. Aunque me va a matar sí o sí. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Por favor. Quiero ganar un combate bien. Por favor. Por favor. Yo soy muy mal en competitivo. No sé qué me pasa. Soy pésimo. O sea, de verdad. Soy pésimo en competitivo. No sé qué me pasa. En serio, soy pésimo. O sea... Vale. Me abre con un Sangus. Tipo normal. Superpotencia. Y ya está. ¿Pase más rápido? Sí. Es más rápido. Bien jugado. Bien jugado. Pero al menos le envenené. Eso está bueno. Vale. Tipo normal. Fantasma. Bien. No me va a hacer daño las dudas de este Sangus. Este tipo siniestro. Tipo fantasma. Persecución tipo siniestro. Vamos con pulso umbrito. O pulso oscuro. O como le quieran llamar. A ver. Internet por favor. Por favor internet. Me hagas esto. Cochino internet. Cochino internet. Aguántalo. Perfecto. Pulso oscuro. Bien. Le hace bastante daño. Lo cual me gusta. Bien. Vamos con otro pulso oscuro. Lo aguanta perfectamente. Pulso oscuro. Y destrozamos a Sangus. Perfecto. Perfecto. A ver. Spiritomb. Tienes que valerme. Para bajarle la vida al siguiente Pokémon. Por favor. Spiritomb. Me tienes que valer. Ahí es lo que te digo. ¿Me estás oyendo? Inútil. Vale. Psíquico siniestro. Shadow Ball. ¿No le hizo nada? ¿O qué pasó? No le afectó creo. No me va. Vamos con Persian. Kick off. A ver si Persian puede hacer algo. Vamos Persian. Creo que no sabe qué hacer. Está como todo Lelo. ¿Qué está pasando? Esta vez no es el internet Porque el juego está corriendo bien Es el entrenador Que está quien sabe cómo ¿Quieres atacar Premo? Por favor Que estoy grabando Y vas a hacer que el video sea bastante largo Vale, perdió el objeto Eso está muy bien Vale, nos mata Persian Pero al menos Le quitamos el objeto Vale Ahora ¿Con quién? ¿Oricorio? No, prefiero con Jolteon Vamos con Jolteon Que haga Thunderbolt Y a ver qué tanto daño le hace Bien, perfecto Mal amar debilitado Bien Bien, Jorgeis Bien Bien Qué tonto En fin, a ver ¿Qué me sacas ahora? ¿Te imaginas que dan puros de tipo agua? Sea todo un LOL ¿Quieres atacar Premo? Por favor Por favor Oh, un Luxray Vale, vale, vale Esto va a estar bueno ¿Tunderbolt? Jolteon Tú eres más rápido Tienes que ser más rápido ¿Te imaginas que Luxray absorbe la electricidad? Madre mía Vale, no Si le hace daño Y Jolteon es más rápido Vale, Luxray Tiene más ataques que yo Y está quemado Oh, no sé cómo Pero lo quemé Vale La quemadura Vale Lo voy a No, no Me destroza Oh Me destroza Vamos con Ferrothorn Vale Vamos con Espigas Por lo menos Vale Espigas, Espigas, Espigas Espigas Vamos, no lo falles No lo falles Ahí está Ahí está Lo he quemado Vale Vale Con Girobola Froton ¿Eres más rápido? No, eres lento Eres lento De cochinada Vale Solo me queda auricorio Ya valió Ya valió Ya valió A menos de Espigas Va a ser el primer El primer impacto Ahí está Uff Gozilopo Uff Insecto Agua Vamos con Huracán Vale Huracán Vamos, vamos No lo falles Agua O falla Huracán Huracán Bien 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 Agh Vamos Vale Kingler Kingler Vamos con Tóxico Vamos con Tóxico Cuidado que Kingler Si que me puede reventar Vale Tóxico Perfecto ¿Qué hace? Se sube La velocidad Por dos Por dos Uff Vamos Kingler va a ser Uff Vamos Vamos Oh El Tóxico El Tóxico El Tóxico El Tóxico El Tóxico Wow Gran 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 Final Bueno Pues chicos Ya está Logré lo que quería Quería una victoria Por lo menos Y lo he conseguido Bastante Bastante bien Así que vamos a dejarlo por aquí Me encantaría un like Un like Por favor Ese oricorio se merece un like Por favor Denle cariño a este video Porque es el último de Showdown Por el momento Así que Like Suscríbete si no estás Comparte el video Para que llegue a más personas Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós